Bien, vamos a calcular el campo magnético creado por una bobina, conocida como solenoide, que no es más que un cilindro en el que estamos enrollando un cable un cierto número de vueltas. Vamos a imaginar que cojo un cilindro y ahora cogemos un cable conductor y le voy enrollando ese cable al cilindro. Y ahora sacamos por aquí y conectamos a una pila, de tal manera que le estamos haciendo pasar una corriente a todos estos hilos. Esto lo podemos ver en el fondo como un aro, con otro aro, con otro aro, etc. Aunque en realidad estos se estén tocando, no importa, porque estén desfasados, es una especie de hélice, pero bueno, suponiendo que el giro es muy pequeño, estos son como una superposición de aros. Así que lo que vamos a hacer es, a partir del campo de la espira, vamos a calcular cuánto vale el campo en un cierto punto del eje. Por ser un poco más específicos, si pintamos esto de perfil, este sería nuestro solenoide, y tenemos aquí un cierto sistema de referencia. Esto es z, esto es y, y hacia afuera vendría nuestra x. Bueno, pues queremos calcular qué pinta tiene el campo en un cierto punto P de todo este sistema de vueltas, ¿vale? Cuando vamos superponiendo esos aros. Entonces vamos a definir una cantidad, que es el número de vueltas, n. Otra cantidad, que es la longitud total del cilindro, o del solenoide. Y una densidad, que va a ser n partido por, perdón, n partido por l, vueltas por metro. Esto es una especie como, bueno, no lo quiero poner así, pero vamos, esto recuerda un poco lo que hacíamos con las lambdas en la geometría cilíndrica, ¿vale? Pero no tiene nada que ver directamente, porque esto son cargas, y esto es número de vueltas, ¿vale? Pero bueno, nos va a recordar un poquito. Así que, ¿cuál es nuestro plan? Vamos a calcular, de nuevo, porque es el vídeo 4 que tenéis en la lista, vamos a calcular de nuevo el campo que crea un solenoide que está a una cierta altura, arbitraria, vamos a llamar a esto z sub 1, sobre un punto que está a otra altura, el principio arbitraria, z. Una vez que tengamos este campo, podremos sumar todas las contribuciones de estos pequeños campos, simplemente variando la posición de este campo z1. Así que manos a la obra. Nos olvidamos por el momento del problema original, y nos planteamos este otro problema, como decía, tenemos, este es el eje z, este es el eje y, vamos a pintar ahora en perspectiva, y ahora tenemos nuestra espira, una única vuelta, que es una circunferencia de radio R, y que se encuentra a una altura z sub 1, y lo calculamos sobre un cierto punto P. Vamos a ver la proyección, visto desde arriba, tendríamos algo así, esto es x, esto es y, y este es nuestro pequeño circuito circular de radio R. Ya me anticipo, vamos a llamar a esto teta, y bueno, no le he dicho cuál es el sentido de la corriente, vamos a elegir este sentido, así que en nuestro dibujo nos quedaría sentido antihorario. Bien, vamos allá, ley de Biot-Savart, el campo magnético creado en un cierto punto, es la superposición de los campos creados por pequeñas corrientes, así que hay que hacer esta superposición, en este caso integrado a nuestro circuito. Así que, primer paso, ¿quién es R? Pues esto lo calculamos como R al punto desde un cierto origen de coordenadas, menos R al diferencial de L, desde un cierto punto, desde un cierto sistema de coordenadas. Así que, bueno, R al punto es muy sencillo, es simplemente una zeta arbitraria, que es esta distancia de aquí a aquí, en la dirección K, y ahora R del diferencial de L es un poquito más difícil, porque fijaos, para localizar este punto, este diferencial de L que lo voy a dibujar aquí, primero tengo que subir hacia arriba en el eje z, una cantidad z sub 1, cuando digo subir puede ser subir o bajar, o sea que esto es como una incógnita, y ahora, una vez que estoy en este plano, en el plano del disco, pues tengo las coordenadas polares de siempre, así que esto será más R coseno de teta I, más R seno de teta J. Bien, ahora resta, para sacar el vector R, ese vector R, por ejemplo, si mi diferencial de L está aquí, como siempre es un vector bastante feo, muy difícil de dibujar incluso, pero si lo hacemos en componentes, pues la vida es un poquito más sencilla. Así que esto nos queda R igual a menos R coseno de teta I, menos R seno de teta J, más z menos z sub 1 K. Y el módulo será la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes, así que será R cuadrado más z menos z1 cuadrado. Bien, ya tenemos la fase I. Vamos con la fase II. Y la fase II siempre es la más difícil, en el caso del magnetismo, porque tenemos que decir qué pinta tiene ese diferencial de L y luego hacer el producto vectorial. Entonces, de nuevo, el diferencial de L se mueve en un plano paralelo al plano XY, así que en realidad la altura me da un poco igual. Y en este caso, como de nuevo está en sentido, claro que yo normalmente pongo el eje X hacia la derecha y el Y así, pero lo que importa es que teta es el ángulo con respecto al eje X. Así que esto nos queda como siempre, un vector que es perpendicular al radio, es una pequeña longitud de arco, por tanto tendrá una dimensión R diferencial de teta, y esto nos va a quedar menos seno de teta I más coseno de teta J. Si la corriente fuese, esto es porque la corriente va en sentido antihorario, si la corriente fuese en sentido horario, pues aquí habría un más y aquí habría un menos. Podéis pararlo y lo escucháis de nuevo. Si no lo digo otra vez, si la corriente fuese en sentido antihorario, esto sería un más y esto sería un menos. Bien, y antes de seguir, vamos a hacer el producto vectorial de diferencial de L por R, que ahora es un poquito feo, porque tenemos muchas componentes. Entonces, de nuevo, podemos hacerlo componente a componente, es decir, I vectorial I más I vectorial J más I vectorial K, o empiezo a pensar que los problemas muy complicados, casi lo mejor va a ser utilizar el determinante. Entonces, diferencial de L, saco todas las constantes fuera, y me queda simplemente seno de teta, coseno de teta, cero, y nuestro R, es un poco más feo, nos queda menos coseno de teta, menos seno de teta, z menos zeta 1, y saco fuera todas las constantes. Perdón, aquí me falta la R. No puedo sacar la R porque no multiplica a este. Pero aquí sí podía sacar R diferencial de teta. Bien, hacemos este determinante, y tendremos que diferencial de L vectorial R es igual, voy a hacer un poco a ojo, R diferencial de teta, y ahora es I, por el determinante de coseno de teta por esto menos esto otro, pero como aquí hay un cero, pues simplemente coseno de teta por zeta menos zeta 1, menos, menos porque estamos en un elemento cuyos índices suman un número impar, el elemento 1,2, así que menos J por, de nuevo, R diferencial de teta por el determinante de tachar esta fila y esta columna, que será menos seno por esto más cero, así que menos seno de teta por zeta menos zeta 1, y ahora nos queda más K, de nuevo por R diferencial de teta, y este pequeño determinante, que me va a quedar más R seno cuadrado, y ahora menos por menos más R coseno cuadrado, así que simplemente R. ¿Vale? Bien, y fase 3, de donde a donde, en la variable de integración que ha aparecido en el paso anterior, de donde a donde va mi hilo, ¿vale? Y en este caso, mi hilo va desde cero hasta 2pi, así que voy a integrar de cero a 2pi. Bien, fijaos que nos han quedado unas integrales muy feas, pero luego se va a simplificar, gracias a que esta integral es de cero a 2pi. Cuando yo integre esta expresión en teta, voy a tener la integral del coseno, que es el seno entre cero y 2pi, por tanto, esta parte me va a dar cero. Cuando integre esta, la integral de menos el seno es el coseno, de nuevo, entre cero y 2pi me da cero. Así que solo va a sobrevivir esta componente. Entonces, directamente lo puedo poner, puedo decir que B sub zeta, ¿vale? La componente que va en la dirección proporcional acá, será, esta es, bueno, muy sub cero i, partido por 4pi, la integral de cero a 2pi, de esta cantidad de aquí, que es r cuadrado diferencial de teta, partido por el módulo del vector r al cubo, es decir, r cuadrado, más zeta, menos zeta 1, cuadrado, elevado a 3 medios. Esta expresión intimida un poco, pero no os olvidéis que la variable de integración es teta, no es zeta ni zeta 1. Así que lo puedo sacar todo fuera, y me queda la integral entre cero y 2pi, de diferencial de teta, que es 2pi. Por tanto, el campo, ya lo puedo poner así, creado por ese trocito, que estaba a cierta altura zeta 1, le voy a poner un subíndice para que no se nos olvide, pues es, muy sub cero i, r cuadrado, partido por 2, r cuadrado, más zeta, menos zeta 1, cuadrado, elevado a 3 medios, en la dirección k. Y ya tenemos como nuestro primer subproblema. Ya hemos sido capaces de calcular un pequeño campo. Bueno, yo me he complicado un poco la vida, aposta para hacerlo más general, llamando a esto zeta 1. En realidad, el otro día hicimos el campo de la espira, y de hecho, acá lo estoy poniendo en la pantalla, ahora el resultado. Veis en ese resultado que ahí no aparece ningún zeta 1, y simplemente aparece una zeta. El resultado es el mismo. Lo único que está cambiando, es que la distancia de ese punto p es variable. Pero lo que podría hacer es, simplemente, si yo quisiera calcular el campo aquí, elijo mi origen de coordenadas en el punto p, y entonces el campo ese que tengo ahí, sería un campo estupendo. No tendría que hacer cosas raras con el zeta 1. Pero bueno, así tenéis un caso más general, porque imaginaos que tuviese, no sé, que este punto estuviese fuera, o que tuviese dos solenoides en dos sitios, bueno, no sé, siempre es hacerlo general, siempre es un poquito más formativo. Bueno, pues ya tenemos esa parte, ahora simplemente tenemos que superponer todas esas espiras circulares. ¿Cómo lo hacemos? Pues de nuevo, dejamos aquí el campo que acabamos de calcular. Ahora vamos a hacer algo parecido a lo que hacíamos en el caso eléctrico. En el caso eléctrico, una vez que teníamos un campo, simplemente decíamos, bueno, pues ahora donde ponga Q, yo pongo diferencial de Q, etc. Y en este caso vamos a hacer algo parecido. Vamos a tener como una especie de regla de tres. Este es mi solenoide entero, visto de perfil. Yo he cogido solo un cachito, que está a esta altura Z1, y ahora hago una regla de tres. Lo que digo es, si todo este solenoide que mide L tiene L vueltas, cuando yo cojo solo un cachito diferencial de Z1, de longitud, ¿cuántas vueltas me han entrado ahí? Pues esto va a ser, digamos, como el diferencial del número de vueltas que yo tengo ahí metido, el diferencial de corriente, si queréis. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque yo lo que voy a hacer es donde ponga B1, yo voy a escribir diferencial de B1. ¿Vale? Y ahora, donde ponga corriente, yo voy a poner simplemente la corriente que lleva cada vuelta por el número de vueltas que tengo en este cachito de aquí. ¿Vale? Bien, cuando yo deshago esta relación, lo que me queda es N diferencial de Z1 partido por L, o lo que es lo mismo, esta densidad N, número de vueltas por metro, diferencial de Z1. Así que cuando sustituyo, lo que tengo es que el campo total será la superposición de mu sub cero I, bueno, en realidad la corriente que ahora entra en este cachito, que será N diferencial de Z1 por R cuadrado partido por 2, R cuadrado más Z menos Z1 cuadrado elevado a 3 medios en la dirección K. Y ahora, ¿de dónde a dónde va este Z1? Pues va desde cero hasta L, que es la longitud total del cilindro. Bien, esto es un poco raro, pero bueno, como venimos un poco entrenados de electrostática, yo creo que merece la pena que paréis el vídeo y penséis un poco en ello. La idea es este truco de cuántas vueltas estoy contando aquí. En vez de hablar de vueltas, hablo de diferencial de vueltas. Bueno, pues ahora para hacer esa integral, como siempre, nuestra variable de integración es Z1 y tenemos una expresión que recuerda a las integrales de las tablas. En particular, de nuevo, vuelvo a poner en la pantalla nuestra tabla de integrales, es la primera fila a la izquierda, es la de siempre, lo que pasa es que las cosas se llaman de una manera un poco rara. Bien, si os confunde un poco el tener aquí este Z menos Z1, podéis hacer un cambio de variable. ¿Vale? Podéis llamar simplemente una variable S que sea Z menos Z1, diferencial de S pues será diferencial de Z1. En realidad hay un signo menos, pero casi podemos llamar a la variable Z1 menos Z porque como esto va al cuadrado pues nos va a dar un poco igual. Y así tenemos que estar cambiando los límites de integración. Entonces, cuando Z1 valga 0, S va a valer menos Z y cuando Z1 valga L pues esto será L menos Z. Y ahora la integral va a ser diferencial de S. Nos va a quedar simplemente R cuadrado más S cuadrado a la tres medios. ¿Vale? Que esta ya es claramente la integral que teníamos ahí. Bueno, ya digo, podéis hacerlo directamente si tenéis buena mano con las integrales. Podéis hacer este cambio de variable o como decía hace un rato podéis simplemente poner el origen de coordenadas en el punto P que sería lo más sencillo porque la integral sería en Z y ya está. Pero en el fondo eso es lo mismo que esto. ¿Vale? Este cambio de variable es lo mismo que colocar el origen de coordenadas en el punto P. Bueno, dicho todo eso hacemos la integral. Bueno, yo he hecho la integral esta hace un rato. Siempre que os pongo el resultado ya digo que lo podéis hacer por los dos caminos y nos queda el campo total es mu sub cero y por n partido por 2 y ahora tenemos L menos Z partido por raíz cuadrada de L cuadrado más L menos Z cuadrado más otra vez Z partido por R cuadrado más Z cuadrado. Bueno, si uno llega hasta aquí y lo ha entendido pues genial si no pues ir parando el vídeo y tomando apuntes y os tiene que salir porque este es un problema clásico os recuerdo muchos años hacer alguna variante de este problema que un extremo va infinito etc. Por ejemplo L va infinito o cosas por ese estilo. Bien, en principio el problema se ha terminado lo que pasa es que a veces nos gusta buscarle interpretaciones geométricas a los problemas y es lo que vamos a hacer ahora. Imaginaos que volvemos a nuestro dibujo este era el cilindro en el cual enrollábamos la cuerda este era el origen de coordenadas este era el eje I este era el eje Z y nosotros teníamos aquí el punto P que estaba a una altura Z del punto más alto así que bueno, si de aquí a aquí es L este cachito es L-Z. Entonces, analizamos esta expresión fijaos que aquí tengo Z que es esta longitud partido por esto que tiene pinta de teorema de Pitágoras y de hecho sería como la hipotenusa de este triángulo de base R y altura Z y por las mismas aquí tengo L-Z y tengo esta expresión que es como la hipotenusa de esto que tenemos aquí. Así que de nuevo tengo un segmento partido por la hipotenusa y de nuevo siempre que tengo un lado partido por la hipotenusa pues eso me recuerda una vez más a la trigonometría. Así que si yo defino en este caso el ángulo digamos teta 1 este ángulo de aquí y teta 2 este ángulo de aquí lo que tengo es cateto contiguo partido por hipotenusa. Así que el campo del solenoide esto no hay que aprendérselo pero si uno lo entiende pues bueno queda mucho más compacto nos queda mu sub 0 y por n partido por 2 coseno de teta 1 más coseno de teta 2 en la dirección K. La belleza un poco de esta trigonometría es que ahora ya podemos rápidamente hacer cualquier límite por ejemplo si el solenoide va hacia infinito hacia abajo y hacia arriba este ángulo se va haciendo cada vez más pequeño o sea que teta 1 se aproximaría a 0 y teta 2 si esto lo hago tender hacia arriba pues también se aproxima a 0 así que me queda coseno de 0 más coseno de 0 que es 2 y me quedaría que el campo del solenoide en cualquier punto interior porque si es infinito ya no hay arriba y abajo pues es algo así como mu sub 0 y por n donde ese 2 se ha cancelado con ese otro 2 si tengo medio solenoide y estoy justo en la base pues sería mu sub 0 y n partido por 2 bueno ya os adelanto que esta expresión esto lo calcularemos en 30 segundos en vez de 20 minutos con todos los rollos integrales lo calcularemos en 30 segundos en el caso del solenoide infinito con la ley de Ampere pero bueno aquí tenéis muchísimo que tragar así que merece la pena que veáis el vídeo cosas importantes así como resumen por supuesto Biot-Savart que ya hemos hecho unos cuantos así que eso el del circulito ya nos vale luego la novedad de introducir esa n y pasar a hacer una superposición igual que hacíamos en el campo eléctrico en el campo eléctrico si recordáis cuando pasábamos de e a diferencial de e lo que hacíamos era pasar de q a diferencial de q y eso bueno en los casos de placas era cambiar esto sigma por el diferencial de un espesor vale que era el espesor de la nueva placa pues ahora hacemos algo parecido ahora pasamos de corriente a diferencial de número de vueltas a cuantas vueltecitas nos caben en un cierto en un cierto segmento de este cilindro por la corriente vale y esto nos obliga a introducir esta n que es una densidad que es el número total de vueltas partido por la longitud total que de alguna manera es como esta sigma o como esta lambda y lo tercero es un poco esa idea de que a veces bueno las cosas simples bueno pues son mejores que las cosas complicadas y esta expresión que no nos dice nada cuando la convertimos a una expresión trigonométrica como esta pues nos dice muchísimo vale porque podemos entender muchísimo más sobre en qué sitio es el campo más grande el campo es más pequeño así que si vais cambiando estos ángulos teta 1 y teta 2 desde por ejemplo que uno sea cero y el otro sea esta diagonal hasta el punto medio bueno pues vas viendo cómo cambia cómo cambia el campo del solenoide bueno simplemente una reflexión sobre la simplicidad bueno y una última reflexión antes de acabar el vídeo lo que hicimos antes con el campo del solenoide que era esta expresión que hemos utilizado indirectamente hace un rato es qué ocurre justo si estamos en el eje vale eso significa que como sólo depende del vectorcito k si recordáis las líneas de campo que pasan por aquí son verticales nunca hemos hecho un problema fuera de eje porque es bastante complicado y de hecho no merece la pena no lo vamos a hacer pero como curiosidad si uno se pusiera en un punto que está fuera del eje lo que ocurre es que las contribuciones del campo de este lado son más fuertes que este lado y el campo nos saldría con una componente que no va sólo con z sino con x y con y si uno pudiera calcular todo esto y bueno se puede hacer no es demasiado complicado simplemente es feo pues uno lo que ve es que las líneas de campo son curvadas aquí vemos una cosa muy interesante que no he dicho hasta ahora pero que va a ser muy importante cuando veamos la ley de amper y es que no existe las cargas magnéticas igual que tenemos las cargas positivas y las negativas no existe el monopolo magnético existe el norte y el sur pero siempre van juntos de hecho si os gusta la serie Big Bang Theory Sheldon Cooper una de las cosas una de las expediciones que hacen a la Antártida o al polo norte no recuerdo es para intentar encontrar un monopolo magnético ¿vale? pues el monopolo magnético no se ha encontrado ni Sheldon ni nadie y eso lo que significa es que las líneas de campo magnético son cerradas no acaban en ningún sitio ni empiezan en ningún sitio bueno dicho eso si ahora en lugar de tener una espira lo que tenemos son muchas espiras como tenemos aquí lo que vamos haciendo es coger estas líneas que empezaban a escaparse y las vamos estrangulando dentro del siguiente aro y esa línea que se curva dentro del siguiente y al final en esta zona central tenemos un montón de líneas de campo prácticamente paralelas y solo cuando estamos fuera del solenoide vemos a esas líneas que se escapan y se cierran sobre sí mismas cuando aplicamos la ley de Ampere lo que vamos a hacer es considerar como siempre un cilindro infinito ¿qué conseguimos con el cilindro infinito? pues darnos cuenta de que en esta región de aquí las líneas de campo son prácticamente paralelas si son prácticamente paralelas bueno pues eso nos permite hacer los cálculos de una manera un poquito más sencilla ¿vale? bueno simplemente me estoy adelantando pero creo que es bueno que veáis que aunque siempre hacemos las cosas en sitios sencillos como los ejes y hay una buena razón para ello y es que las matemáticas se vuelven muy feas fuera del eje cuando tenemos exceso de complejidad es decir en vez de una espira o dos tenemos infinitas las cosas se vuelven sencillas que las matemáticas tenemos a ver estas mantr казes Gracias.